Buenos días, bienvenido a una nueva sesión de Aula Abierta. Como conocéis, esta es una iniciativa de apoyo a la hostelería de Génica en España con la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruz Campo. Nuestra ambición en estos momentos de crisis, por la medida de confinamiento que afectan a toda España, es estar al lado de los profesionales de la hostelería, para que aprovechéis este tiempo en casa, para ser mejores profesionales y para que la vuelta arranquemos de nuevo con toda la fuerza del mundo. Durante este periodo de iniciativa vamos a seguir ofreciendo cada día, a las 11 de la mañana, este programa de contenidos que facilita de manera altruista nuestra Escuela de Hostelería Fundación Cruz Campo. Hoy tenemos con nosotros a Francis Parniego, que nos va a ofrecer una sesión de su experiencia de Chaurre, de los 120 años de historia. La exposición de nuestro ponente será más o menos de 40, media hora, bueno, el tiempo que le estive es lo suficiente. Hasta completar los 60 minutos nos quedaremos después respondiendo a alguna de las preguntas que tengamos y que irán directamente a nuestro chat. La sesión será grabada y la podéis volver a consultarla y descargarla en la presentación de la web de la Ola Abierta. Gracias a todos y esperamos que la sesión sea de lo más interesante y provechosa posible para vosotros. Bueno, Francis, decirte, bueno, que ya los dejo en tus manos y nada. Bueno, muy bien, Paco, muchas gracias. Nada más, simplemente contaros un poco. Yo os he enviado simplemente tres imágenes. Estamos todos viviendo y padeciendo una situación, desde luego, absolutamente anómala y fuera de lo normal para la que estamos viendo que ni siquiera los gobiernos ni las instituciones del país que sean acaban de tener certezas. Aquí nadie tiene certezas, pero bueno, tampoco vamos a indagar más en esta situación porque yo lo que creo que interesa es cómo es posible o de qué manera pudiéramos encontrar o qué es lo que estamos intentando hacer nosotros por si eso le sirve a alguien, a algún compañero. Bueno, lo primero es que nosotros, si puedes pasar la siguiente imagen, que lo estás manejando tú, Paco. Si la dejamos ahí un rato de fondo. Mira, nosotros somos una casa, un negocio fundado en 1898. Es decir, tenemos 122 años de historia. Este negocio ha ido pasando de padres a hijos desde hace cinco generaciones y nuestra casa se funda en un momento importante para la historia de España, que es la pérdida de las últimas colonias, Cuba y Filipinas. Con lo cual, digamos que nace ya con una gran crisis y 1898 y prácticamente 20 años después, 1918, cuando el hotelito ya está más o menos asentado, pues nos encontramos con otra segunda gran crisis, que es precisamente aquello que se denominó, o sea, mal se denominó la gripe española porque no tenía nada de española. Fue una pandemia mundial también que asoló el mundo entero, pero como en ese momento era la primera guerra mundial, España fue neutral en aquella guerra y era el único país que informaba abiertamente de lo que estaba pasando y se cometió el error, bueno, el error posiblemente intencionado de llamarle, mal llamarle gripe española, que de alguna manera parece que hubiéramos sido nosotros, ¿no? Pero bueno, aquella situación, aquella pandemia duró así año y medio en nuestro país, año y medio, dos años, hasta 1920 no se subsanó y poco se puede contar de aquello, por lo menos en nuestro caso, porque aunque yo ahora le pregunto a mi padre, que tiene 93 años, él no había nacido, él nació en 1926, pero sí que recuerda hablar con sus padres de este tema y era un tema que se escabullía, no existía en las conversaciones, ¿no? Fueron momentos muy duros, imaginaros, ¿no? La situación de aquella época e imaginaros la situación en un momento en el que pues no teníamos ni internet como tenemos ahora, ni podíamos hacer este tipo de reuniones, ni podíamos ver nada de nada y además la economía para nada estaba globalizada, bien es verdad que la realidad de nuestro pueblo era bien distinta porque era un pueblecito con 13.000 habitantes, ahora somos apenas 2.000 habitantes, era un pueblo que tenía una importante industria minera y tenía una importante, bueno, pues una importante industria textil, diversas fábricas, había una cierta actividad y en general la economía de los municipios y de los países era muy autárquica, así que de alguna manera lo que se trataba era de esquivar aquella situación, pero bueno, son sólo comentarios e intuiciones que tú sacas intentando ver aquello, ¿no? Bueno, poco después nuestra casa se tuvo que enfrentar con una situación de conflicto civil, ¿no? La guerra civil española y posteriormente la posguerra y no es hasta 1957 cuando el hotel se hacen cargo nuestros padres y ellos empiezan a tener otra situación más positiva de bonanza económica, de más desarrollo económico, la llegada de la democracia, bueno, pues todo eso posibilita pues que lleguemos hasta donde estamos, ¿no? Nuestra casa, el éxito de nuestra casa es que ha ido reinventándose un poco con cada generación, a cada generación le han ido tocando vivir circunstancias diferentes y nunca, yo creo que nunca se ha intentado poner, imponer, es la palabra, el sueño de la generación anterior a la siguiente, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la gran lectura, lo que yo os puedo contar simplemente desde la observación, quiero decir que tampoco para eso ha habido una estrategia, sino que es lo que yo he percibido, ¿no? El negocio de mis padres fue muy distinto por las circunstancias exteriores al negocio de mis abuelos, el negocio de mis abuelos fue muy distinto al negocio de mis bisabuelos y el negocio de mis bisabuelos pues fue distinto al negocio de los fundadores, ¿no? Y porque en cada generación le tocaron circunstancias diferentes, igual que ahora a nosotros nos están tocando circunstancias diferentes. Nuestra generación lo que hace con el negocio cuando nos hacemos cargo de este espacio, ¿no? Que era un espacio ya con mucho prestigio, muy, había conseguido nuestra madre en 1987 el Premio Nacional de Gastronomía al mejor jefe de cocina, Marisa Sánchez, una de las primeras mujeres en conseguirlo y teníamos un restaurante tradicional, echao en tradición, que funcionaba muy bien. Nosotros, bueno, pues habíamos tenido otras oportunidades, habíamos podido viajar fuera, trabajar en Arzac, en Aclarre, en el Bulli, con muchos chefs y al volver a casa pues quisimos aportar cosas nuevas, hablar, les hablábamos de estrellas Michelin, bueno, llegamos a un acuerdo y creamos otro espacio paralelo en el mismo edificio que veis al fondo, digamos que a la derecha del edificio está situado el Echaurren Tradición y a la izquierda de ese mismo edificio está situado lo que se denomina el portal de Echaurren que tiene dos estrellas Michelin y que es un restaurante gastronómico que tiene las dos estrellas, la primera estrella se inaugura en el 98, 100 años después de inaugurar todo el edificio y el portal, quiero decir, y la primera estrella llega en 2004 y la segunda llega en 2013. Bueno, hoy en día nuestro hotelito pues ha ido caminando, evolucionando hasta convertirse en un pequeño relais chateau que sobre todo tiene una oferta gastronómica pues por tinte, tú puedes comer en el restaurante Echaurren Tradición y disfrutar de la cocina tradicional de nuestra región, un restaurante de producto muy muy agradable y un restaurante gastronómico como es el portal. Básicamente esa es la propuesta que nosotros ofrecemos a nuestros clientes con un hotel totalmente remozado, no tiene nada que ver estas imágenes que la vamos a dejar ahí de fondo con la situación actual del Echaurren, ¿no? Pero bueno, ese es un poco... Llegamos ahora mismo a esta situación por hablar del presente, llegamos a esta situación sobrevenida de una manera, bueno, pues sorprendente, ¿no? Para todos y difícil, ¿no? Llegamos a esta situación en un momento en el que nosotros venimos de acometer una importante inversión paulatina y progresiva desde el año 2007. Es una obra que hemos decidido ejecutar a fuego lento, muy despacito, hasta ir convirtiéndonos poco a poco en un hotel de cuatro estrellas. No somos un cinco porque no se trata aquí tampoco de su maestría, sino de tener una categoría lo suficientemente que permita una confortabilidad para nuestros clientes. Y bueno, al final lo que ocurre es que en este momento, pues nuestro negocio que lleva realizando una serie de inversiones importantes desde los últimos años, pues está en una situación, vamos a decirlo claramente y compartiéndolo, soportando un endeudamiento y unas inversiones, lo llamaría así. Y en este momento nuestra deuda estaba totalmente controlada, funcionando muy bien, lo que pasa es que de repente hay un parón, con lo cual, ¿cómo observamos el futuro? Bueno, pues con mucho cuidado, con mucho cuidado y con mucha prudencia, no podemos decir otra cosa. Si tú estás invirtiendo en un negocio y tu situación de caja estás comprometida porque tienes que hacer frente y de repente paras la actividad, pues se produce un problema, con lo cual ha habido que recurrir a otro tipo de créditos, a buscar más financiación para intentar resistir a este momento. La situación no es fácil, pero yo soy optimista, sinceramente, creo que soy optimista. Creo que hay que dividir esto en dos partes, esta situación que se nos presenta. Hay una parte, evidentemente, hasta que llegue la vacuna, cuando llegue la vacuna, que algún día llegará, pues todo más o menos volverá a ser lo que era. Yo quiero pensar que esto va a ser así. Y mientras llega la vacuna, pues vamos a tener una situación de incertidumbre como la que estamos teniendo. Nosotros, nuestra idea es seguir reinventándonos. Evidentemente, hay que prepararse para esta situación, esta situación en la que claramente las normas que se están empezando a traspasar o a transmitir a la hostelería es el distanciamiento entre clientes, el distanciamiento entre mesas. Entonces, bueno, pues lo que pensamos o lo que planteamos es que eso a nosotros, entre comillas, nos va a venir bien para un restaurante como Hecha Urrento, que siempre hemos querido aumentar un poco el nivel y la calidad de la oferta que nosotros hemos hecho siempre y distanciar las mesas. Ya estamos trabajando con los arquitectos en planos de mesas. En Hecha Urrento Tradición se van a suprimir alrededor de unas 10, 12 mesas. Entonces, se van a separar muy bien los espacios mediante gueridones, puntos de apoyo. Nos ha pillado todo esto con una pequeña reforma que estábamos haciendo justo antes de que esto ocurriera, con lo cual, cuando abramos, vamos a presentar un comedor nuevo y lo que vamos a intentar es aportar una calidad añadida que, lógicamente, tendrá que tener otro precio porque tenemos que elegir y hacíamos un menú del día de lunes a viernes que probablemente tendremos que buscar otro lugar para hacerlo porque en Hecha Urrento no se puede hacer y hemos de encontrar la manera para que con menos cubiertos intenten seguir haciendo la misma facturación y yo creo que el camino viene por el camino de dar ese valor añadido que permita ese incremento. Y esa es un poco nuestra visión, que puede ser una visión que cambie mañana mismo, que os voy a contar, que os voy a decir. Pero esa es un poco nuestra visión, teniendo en cuenta que estamos en un pueblecito pequeño, es verdad que nuestro público es un público en la mayor, en su mayoría es un público nacional. Nosotros estamos en La Rioja, en un pueblecito que se llama Azcaray, un pueblo precioso, en el que tenemos muchísimo turista de segunda residencia, sobre todo el País Vasco, Madrid, Cataluña, La Rioja, por supuesto. Entonces, Azcaray se pone en 20.000 habitantes los meses de verano, en una situación normal. Con lo cual yo creo que la gente va a seguir viniendo a Azcaray porque aquí tienen su casa. No somos un destino aislado, sino que aquí van a venir y creo que nosotros podemos establecer muchas estrategias, para intentar captar a ese cliente y ofrecerle, pues lo primero, garantías de seguridad, garantías de buen servicio y en eso es lo que estamos tratando de hacer ahora mismo. Os puedo contar muchas más cosas, pero no lo sé. Yo creo que quizás lo bueno, porque es ir respondiendo a las preguntas si es que las hay y si no nos las hacemos nosotros mismos y estamos aquí el tiempo que haga falta. Pero básicamente se trataría de contaros un poco todo esto. Bueno, pues, sí, sí, perfecto, perfecto. Preguntas hay, ¿eh? Desde el principio hay preguntas, Francis. Y, bueno, aquí hay un señor que pregunta que, bueno, ¿cómo percibes el futuro? Quizás un poquito va a colación a lo que estabas comentando ahora mismo, ¿eh? ¿Cómo percibes el futuro del turismo en Azcaray? ¿Que crees que cualquier tiempo pasado fue mejor? ¿O hay argumentos para activarlo en el futuro? Comenta aquí. No sé, teniendo en cuenta que todos los que has comentado y todas las vicisitudes que habéis tenido, ¿no? Como en 120 años de historia, yo, vamos, yo, por lo que he escuchado, de luego vosotros tenéis ya hecho un máster, ¿no? De resistencia. De resistencia, probablemente, ¿no? Sí. Mira, a ver, lo primero, la pregunta de este señor, compañero o señora, no sé quién es, yo creo que Azcaray tiene una situación privilegiada en ese sentido, por lo que he comentado, porque tiene un turismo nacional en su gran parte y nosotros el turismo extranjero que teníamos apenas representaba, sobre todo para el restaurante gastronómico, dos hostias de Michelin, un 20 y un 25%, con lo cual nuestra dependencia del turismo extranjero no es así. Nosotros tenemos, sobre todo, turismo nacional. Azcaray es un pueblecito de montaña situado en la Sierra Riojana con una naturaleza absolutamente desbordante donde la gente viene a hacer trekking, bicicleta de montaña, a comer, porque se come bien en mi pueblo, en cualquier parte del pueblo, tiene una oferta gastronómica fantástica, la Rioja es una tierra privilegiada con un producto increíble y la gente viene a descansar, a todo y de puro y como estamos en un centro, en un núcleo neurálgico, donde a menos de una hora tenemos Burgos, Vitoria, Logroño, Bilbao, una hora y cuarto, San Sebastián, una hora y media, tenemos muchas segundas residencias, entonces yo por ahí creo que Azcaray va a responder, va a funcionar bien en ese sentido. Evidentemente nos tenemos que reinventar, tenemos que dar seguridades, tenemos que dar certezas. A mí hay una cosa que me preocupa y que no podemos controlar o que no sabemos hasta qué punto y es que los cambios, el cambio macroeconómico que se va a producir yo creo que va a ser enorme. A mí me parece que esta situación de endeudamiento general de los países, soportando deudas del 100% que soportábamos, que soportaba España y se puede ir hasta el 200% y eso en general, no lo sé de qué manera nos puede seguir afectando y estemos en la bajada de los precios del petróleo, aquí hay un cambio brutal de qué manera se pueden acelerar las nuevas energías. Yo creo que estamos asistiendo a algo mucho más gordo que una simple pandemia. Ojo con lo de simple, perdonarme, que no he dicho simple, pero creo que detrás hay detrás, me da mucho más miedo, me da miedo todo, pero la situación económica que pueda venir después me asusta un poco. Ojalá que no, ojalá que los países se pongan de acuerdo y ojalá que se pueda reactivar todo. Yo hablo mucho con mi padre que tiene 93 años y le pregunto muchas cosas, ¿no? Y le pregunto la misma pregunta que me ha hecho este señor y mi padre me dice, mira, en la guerra, porque se compara esto mucho con la guerra, pero hijo, esto no tiene nada que ver con la guerra. Y digo, ya, pero si hasta el presidente utiliza ese lenguaje y dice, sí, sí, hijo, sí, pero después de la guerra, en la guerra se destruyó todo. Se destruyó las carteras, los puentes, las casas y después de la guerra hubo que trabajar para reconstruirlo y aquí no se va a destruir nada, con lo cual estamos en una situación, fíjate, me parecía una reflexión muy interesante, ¿qué vamos a construir aquí? ¿Qué vamos a reconstruir aquí, ¿no? En todo conflicto, terremoto, etcétera, hay algo que reconstruir y aquí da como, aquí lo que no tenemos que destruirnos es nosotros para poder seguir funcionando, ¿no? Entonces, yo creo que tendrá que haber un nuevo reparto de la riqueza, ¿no? No es posible que en un mundo como el nuestro el 80%, no tengo ni idea, de decir que esté en manos de un 1%, eso no puede ser, habrá que restaurar a una clase media que se ha habido desfavorecida en los últimos años de una manera brutal y esa será la clave para que negocios pequeños, bares, hoteles, las pymes podamos resistir, que no vivimos al final de las grandes fortunas, vivimos de la gente sencilla que se puede permitir su lujo de pegarse una buena comida de vez en cuando, tomarse el pinchito y disfrutar de la vida, ¿no? y yo creo que por ahí pasa un poco la clave, ¿no? Lo que no sé hasta qué punto esa resistencia a ceder esas grandes fortunas que existen en el mundo, ojo, que yo no quiero ser de nada, que nadie me malinterprete porque nada más lejos de mi intención, pero sí creo que no es justo, ¿no? Que ese 1% tenga el 90% de la riqueza mundial, eso es indignante bajo todos los parámetros que se miren. No te oigo, Paco, tienes el audio eliminado. Lo tenía silenciado para no molestarte y probablemente habrá un cambio de visión, ¿no? General, creo yo, de usos sociales y tal. De todas formas, a mí hay una parte que me ha parecido muy interesante con respecto a lo que he comentado. Por ejemplo, no sé si tú sabes decirme, seguramente lo sabrás perfectamente, que tanto por ciento, por ejemplo, de clientela nacional tienes tú, porque a mí la sensación que siempre me ha dado cuando he ido a tu casa, allá al portal, allá al tradicional, es que la gente prácticamente está como en casa, o sea, la gente se sabe perfectamente la carta, conoce perfectamente a los jamareros, o sea, realmente es una clientela muy fija, ¿no? la que tiene la que tiene y eso es la cierta seguridad, ¿no? Sí, sí, ese es el mayor valor que tenemos, es que es una casa, como te digo, centenaria, que la gente acude con esa memoria gustativa dentro y queriendo recuperar todo eso, ¿no? Desde luego, ese es el principal valor que tiene nuestra casa y por eso en ese sentido en Escaray en general no estamos relativamente tranquilos que en cuanto esto se abra yo creo que nuestro pueblo va a funcionar. El problema que tenemos es que ya en Escaray se producen muchos dientes de sierra a lo largo del año porque es un pueblecito pequeño, porque el pueblo tiene una importante industria de fabricación de butacas de cine, tiene una industria textila y una fábrica de mantas, bueno, pues tiene su pequeña actividad comercial pero somos dos mil habitantes, por lo cual de lunes a viernes los meses de enero, febrero, marzo tenemos una pequeña estación de esquí pero este año no ha habido suerte, no ha habido nieve con lo cual pues el invierno se hace duro, hay que resistir esos meses y sí, normalmente a partir de finales de marzo cuando los días alargan la semana santa ya se empieza a mover todo y nosotros hacemos una temporada pues bastante larga hasta primeros de noviembre y luego ya más o menos se revitaliza un poquito los días de navidad y el puente la emaculada pero se trata de resistir entonces, bueno, hay que gestionar muy bien los recursos y ahora mismo lo que no tenemos miedo por ahí lo que nos da las aperturas que se puedan autorizar pues que tienen que ser muy sensatas lo que no puede ser es que abramos con un 50% de capacidad y con el 100% de la plantilla porque entonces preparamos un roto a la empresa importante entonces yo creo que esto a mí por lo que me costa de que hablamos con la FED hablamos de Negrotoques es que parece ser que el tema de los ERTE se va a flexibilizar y eso va a ser eso va a ser un poco la clave para que puedan resistir nuestras empresas y lo demás el tema de mamparas el tema de todas estas historias macho yo creo que se está hablando demasiado y que a día de hoy hasta que no se fije una normativa clara y concreta pues no lo podemos saber luego también está el otro tema que yo creo que también se está empezando a hablar y es que hay que distinguir entre los diferentes tipos de hostelería nada tiene que ver pues lamentablemente un barcito que tiene un aforo y que se está muy apretadito con un restaurante que tú puedes en cualquiera de nuestros restaurantes podemos limitar el aforo a la mitad y tener un número más que aceptable de clientes dentro entonces si toda la normativa se gestiona por igual pues vamos mal habrá que dejar abrir aquellos que puedan abrir primero en fin tendremos que ser imaginativos y espero que eso sea así lo que pasa y yo no escatimo críticas lo que pasa es que necesitamos un poquito más de un poquito que nos transmitan un poquito más de confianza y en este sentido pues yo creo que hay que pegar a un y todo aunque hay que empatizar absolutamente con lo que es tremendamente difícil que tiene que ser gestionada una situación así con más de 20.000 muertos que estoy yo madre mía del amor hermoso nadie se lo podía imaginar que tremenda barbaridad ponernos ahora a reclamar los hosteleros cualquier tipo de cosa con el papelón que hay encima de la mesa pues desde luego suena frívolo y a poco considerado hay que empatizar mucho con la tremenda dificultad que debe ser gestionar una situación así pero yo creo que tampoco podemos por menos que dejar de exigir o dejar de pedir pues esa misma empatía que yo creo que están demostrando los hosteleros con la administración en su conjunto para solicitar para pedir que también en la gestión de esta crisis pues ellos también sean un poquito sensibles con nuestro gremio y estén bueno el otro día esas declaraciones de no habría hasta diciembre la verdad es que creo que fueron como un mazazo porque si no se tiene esa certeza creo que no se puede decir luego afortunadamente creo que ha rectificado pero bueno estamos recibiendo impus que hacen muy duro de esta situación la verdad indudablemente de todas formas Francis también hay preguntas y nos vamos un poquito al pasado para empezar un poquito quizás desde el principio acabamos de comentar y tú has comentado ahora mismo y esas fotos bueno lo delato realmente que el negocio vuestro es centenario que sois cinco generaciones nada más y nada menos que habéis que habéis ido transmitiendo vuestro conocimiento y tal cómo se hace porque está claro que es un un claro caso de éxito ese es el relevo generacional que en muchos casos es complicadísimo y vosotros no solamente lo habéis hecho nueve sino cinco veces o sea que es una maravilla cómo se hace eso bueno lo que a ti te toca realmente porque tú lo has tenido que hacer obviamente pues no lo sé no lo sé yo creo que que tiene que haber una componente de buena suerte en todo esto tiene que haber un hombre bueno siempre tiene que haber una persona buena yo tuve en nuestro mira en nuestro caso hay un si lo analizas ha habido cinco generaciones pero siempre la generación anterior ha comprado el negocio a la generación la generación posterior ha comprado el negocio a la generación anterior mis padres compraron el negocio a mis abuelos porque mi madre que era la heredera entre comillas tenía otras dos hermanas entonces bueno pues se trató de solventar aquello las dos hermanas Maribel y Felisa se fueron a vivir a Madrid y aquellos desde el punto de vista patrimonial pues en aquellos años se subsan para que no hubieran ningún problema y han sido tres hermanas que se han adorado se han querido toda la vida sabiendo el lugar que iba a ocupar cada una y anteriormente pues también fue así la tía Cristina vendió el negocio a nuestra abuela Julia y bueno excepto los fundadores que le dieron el negocio a la tía Cristina bueno pues así ha sido y ahora nuestros padres pues se hicieron una sociedad familiar han hecho ya totalmente la transmisión a los hijos consensuándolo con nosotros intentando ver cuál era la mejor manera de hacerlo y bueno y estamos contentos porque creo que se ha hecho de una manera absolutamente ejemplar y tremendamente generosa ya no solamente por nuestros padres sino también por parte de todos los socios que hemos entendido cómo debía ser bueno ahora tenemos otro tipo de herramientas otro tipo de conocimientos existen protocolos familiares y yo creo que el objetivo para la sexta generación voy a decir una palabra que la aprendí en una charla de estas de negocios familiares que suena un poco heavy cuando la dices pero que tiene mucho sentido ahora se trata sobre todo de proteger al negocio de la familia esta es la frase proteger al negocio de la familia ¿vale? y al mismo tiempo de esa manera estás protegiendo a la familia ¿vale? Precisamente la siguiente pregunta iba un poquito a colación con los negocios familiares están quizá hombre sobre todo si la familia se lleva bien como es está claro que es vuestro caso están los negocios familiares como todas como todas ¿no? pero ¿están los negocios familiares mejor adaptados a este momento de la crisis o sobre esta crisis que nos avecina ¿ves que eso es una fortaleza? Hombre los negocios familiares en un momento dado lo que pueden es si te dejan puedes tirar del hijo del sobrino de todo el mundo y arrimar el hombro y para adelante ¿no? y allí nos bajamos todos el sueldo y saquemos esto como Dios manda esto no queda otra así así ha sido y probablemente así tenga que ser el problema es que te ponen muchas pegas a mi hijo Quique que está estudiando economía en Salamanca si viene a trabajar conmigo en verano el año pasado que le tuve que estuvo conmigo dos meses porque tenía bueno tuvo dos o tres meses que no estaba en clase y digo niño a trabajar y entonces para darle de alta como trabajador le tuve que dar de alta en autónomos y es una cosa de locos digo pero si es un chaval que va a venir a currar de camarero para sacarse unas perras en mi propio negocio bueno pues debe existir el axioma o la sospecha de que tú te vas a dar un sueldo indirecto a través de tu hijo y por ese motivo se le pide o sea es no sé es una cosa de locos donde me parece increíble increíble que de repente seamos sospechosos y se aplique una normativa de sospecha cuando lo único que estás haciendo es no sé no lo sé yo por lo visto luego alguien me explica no es que un presidente de Francia tenía a sus hijos contratados es una cosa de locos y no sé quién hace las legislaciones pero no puede ser no puede ser hay cosas que no que no pueden ser pero bueno como te digo nosotros establecemos un protocolo familiar yo el hijo de mi hermano chefe estudia en el Basket Culinary Center está estudiado le ha pillado en Japón esta pandemia está trabajando en un grandísimo restaurante le saludo ya de cuarto creo que de último año de hostelería de cocina y bueno es un tío con una pasión y una devoción total primero habrá que preguntarle qué quiere hacer él en el futuro si además mi sobrina Arancha que es la hija mayor de mi la hija mediana de mi hermana mayor le gusta la sala lo hace muy bien es una tipa con un talento innato para estar con el cliente aunque tiene genio y garra que también hay que tenerlo y habrá que trabajarlo y se enamorará del mundo del vino estoy aquí como señalándolo y mi hijo Quique que como te digo está haciendo economía y le gustan los números pues igual podríamos engañarles a los tres para que de una manera pues pudieran gestionar esto mediante una sociedad y si damos el relevo a la sexta generación luego ya de la sexta a la séptima que se organice pero de momento vamos a intentar salvar este tremendo gacha que tenemos por delante que no está fácil te veo ya maquinando maquinando ya para la sexta generación preparándolo ya bueno y con toda esta maquinación que estás hablando estás hablando de formación estás hablando que prácticamente tus hijos o sea tu hijo tus sobrines y tal se están formando eso entra también a colación un poquito con la siguiente pregunta que la formación ahora mismo es clave yo creo que que era un boom de la cocina y de la restauración y del turismo ahora mismo en España creo que se dé mucho a la formación crees que a partir de ahora va a ser todavía más clave o sea crees que ahora mismo se va a optar por gente muy formada a partir de este momento de crisis sí claro que sí hombre la formación es vital pero de toda la vida o sea lo que más puede avanzar una sociedad es la formación necesitamos formación a todos los niveles pero totalmente lo que pasa es que yo creo que va a hacer falta un elemento de formación que quizás nos incide en ello y esta crisis nos está permitiendo valorar mucho más a la familia nos está permitiendo valorar mucho más las pequeñas cosas esas comidas familiares que ahora tenemos los que tenemos la suerte de estar en familia en casa valorar a los abuelos valorar muchas cosas que antes no valorábamos del todo o vivíamos una rutina a una velocidad tremenda y también probablemente cuando volvamos a abrir los restaurantes la gente quizás venga valorando otra serie de cosas o cosas muy muy sencillas como tirarte una buena caña como ponerte ese vino como esa palabra amable que estabas esperando de ese camarero que llevas sin ver toda la vida y creo que paralelamente al conocimiento técnico de por sí habrá que trabajar también en la asertividad en la empatía en el saber transmitir cariño en lo fácil y lo importante que es dar una sonrisa y que nunca como ahora la gente va a valorar más todo eso todo eso que es fundamental que un camarero sonría permanentemente yo creo que la gente va a ser muy poco tolerante con una mala cara esto es una obviedad pero es que es así o sea cuando salgamos a la calle vamos a querer ver creo yo caras sonrientes caras amables darnos abrazos con miradas y yo que sé no sé pero creo que es vital que las escuelas también y en general se trabaje un poco en esa psicología de la vida indudablemente indudablemente ya un poquito volviendo otra vez a tu casa vemos que por ejemplo tenéis por ejemplo vuestros digamos vuestros bookings insignia que tanto el Chowren Tradición como el portal de Chowren conjugan ahí la tradición con la innovación esa es otra pregunta que es muy recurrente ahora mismo porque realmente siempre he tildado mucho etiquetar etiquetar cocineros y tal y sin embargo con vosotros no ocurre eso vosotros confluís muy bien la tradición con la innovación con la modernidad ¿cómo se hace eso también? porque es complicado bueno en nuestro caso lo que ocurre es que nuestra nuestra madre pues hace una cocina yo creo que lo que lo que ocurre en nuestra casa en general es que todos no somos entes herméticos y que vivimos influenciados por lo que ocurre a nuestro alrededor la cocina de nuestra abuela la analizas y era una cocina rica hecha por una guisandera pero una cocina muy de aprovechamiento es decir una cocina muy muy de posguerra una cocina muy de hacer una cocina rica con lo que había en nuestra casa en frente del hotel un poquito a la derecha detrás de la iglesia la iglesia está justo estaría a nuestra espalda según estamos mirando la foto ahora mismo y detrás de la iglesia teníamos una pequeña huerta donde mi abuela y yo de niño recuerdo teníamos coche y nos tendíamos las sábanas había una pequeña huerta y aquello luego hubo que quitarlo por lo que fuera pero que era muy muy de autoabastecimiento una cocina muy buena pero se trataba de salir del paso con lo que había recuerdo que teníamos en las habitaciones altas de arriba que son habitaciones sin ventanas era el alto no había tal ahí se recogía una cosecha de manzana y se fue a secar durante todo el invierno con lo cual uno de los postres buenos era manzana asada hasta que se acababa no lo sé era todo eso nuestra madre llega y llega con otras circunstancias ella cambia las croquetas que hacía nuestra abuela y a unas croquetas de aprovechamiento que cada día eran de una cosa y decide hacer unas croquetas de jamón y pollo porque el jamón y pollo era el producto de lujo de entonces y mi madre empieza a recibir otro tipo de influencias empieza a escuchar a hablar de Juan María Arza de Pedro Subijana de los grandes chefs franceses de la alta cocina francesa ella empieza a leer empieza a poder viajar mis padres tuvieron tres seiscientos compraban uno se estropeaba y compraban otro y luego tuvieron un 124 un SEA 124 y luego un SEA 132 ya el cochazo padre con el que viajábamos pero bueno quiero decirte que bueno que empezaban a viajar empezaban a ir a comer a restaurantes y ella quería hacer esa cocina que se empezaba a emplatar una cocina rica y ella por intuición veía leía y empezó a hacer una gran cocina de guiso a aligerar de grasas a eliminar las grasas animales en los cocidos y nosotros llegamos y llegamos como decía nuestra madre en el río Jordán nosotros llegamos en una situación totalmente diferente somos la primera generación que puede estudiar estelería la primera generación que puede ir a trabajar a otros restaurantes y encima coincidimos con toda la revolución gastronómica que ha vivido en nuestro país en los últimos 40 años trabajas con Arzá con Aquelarre con Pedro Subijana trabajas en El Bulli con Pedro Larumbe en Salacain pues imagínate volvimos con la cabeza del revés hablándoles a nuestros padres de Estrellas Michelin de Alta Cocina y nuestros padres decían estos se han vuelto locos estos que les hemos hecho para qué les habremos mandado al final llegamos a un acuerdo nuestra intención lo cuento muchas veces este mismo discurso en el restaurante con los clientes nuestra intención era transformar Echauer en Tradición en un gran restaurante convertirlo veníamos con esa idea y afortunadamente nuestros padres que estaban muy asustados y que venían de ver como nuestros abuelos habían padecido una posguerra y tenían más fresca en la memoria la tremenda situación de edad que se vive que se ha podido vivir en dificultades anteriores pues dijeron mire hijos míos esto que planteáis es muy bonito pero este comedor no se toca si queréis os dejamos esta otra habitación que tenemos aquí que es un comedor que utilizábamos para hacer eventos y para hacer como un anexo y ahí hacéis lo que queráis y bueno nos pareció que era una buena idea era la única opción que nos dejaban y ahí que se entraba por la calle por ese porche que veis ahí se entraba por detrás totalmente vayamos a la izquierda ahí se ve como un portón ese sería un poco como la equivalente a la entrada al portal y por eso se llama el portal porque se entraba a través del portal y ahí decidimos hacer nuestro experimento que fue una manera muy sensata de dejarnos hacer sin poner en riesgo lo que ya era un espacio que funcionaba muy bien y la verdad es que ha sido fue un gran descubrimiento un gran invento el poder hacer dos cosas a la vez que el portal nos ha traído mucho prestigio dos estrellas es mucho más de lo que podíamos imaginar en nuestra vida y Echador en tradición sigue siendo o ha sido hasta ahora un gran restaurante que ha funcionado muy bien un poco la cabeza tractora de nuestro negocio probablemente si hubiéramos convertido todo en un grandísimo restaurante pues nos hubiéramos ido al galete con lo cual esa contención de nuestros padres yo creo que fue clave en ese momento para nuestro negocio y de hecho fue algo un proceso natural que no fue nada forzado quizá por eso el secreto no lo necesita pues sí tampoco hubo ninguna imposición sino un equilibrio o sea no es llega tú y haz lo que quieras sino a ver hijo mío piensa recapacita vamos a pensar muy bien esto esto que estás planteando yo te entiendo sé lo que estás diciendo te veo con esa fuerza que vienes pero cuidado porque esto es un pueblo bueno pues al final en ese diálogo permanente con tus padres que yo gracias a Dios puedo seguir teniendo con mi padre mi madre ya no está pero yo creo que se aprenden muchas cosas de los mayores y no ha habido una imposición pero tampoco un no taxativo sino un vamos a ver vamos a estudiar la posibilidad para que tú lo hagas pero de una manera sensata entonces yo creo que en ese diálogo está gran parte del equilibrio que se puede encontrar para que lo que no se puede hacer tampoco es que la siguiente generación imponerle el sueño del anterior porque entonces normalmente acaban esos negocios llenos de de moh se acaban llenando de moh los negocios tienen que transformarse un poco y darle el aire de la nueva generación la nueva generación que llega también llega con sus ideas propias muchas veces equivocadas como cuando yo llegué a casa yo traía muchas ideas que me parecían increíbles y llegaba con una fuerza de comerme el mundo pero bueno hablando depurando mucho yo lo que sí que puedo agradecer es que mis padres siempre me escuchaban siempre me escuchaban se reían cuando hablaba nunca me dijeron alabete que estás loco no hijo eso está muy bonito pero esto es es caray me daban como me confrontaban no sé yo a veces pienso que eran psicólogos porque de alguna manera me ponían en el espejo ya pero que esto no es San Sebastián ya pero que esto no es Madrid fíjate el pueblo que aquí entonces tú solo te lo decías y tú solo te desmentías ¿no? de alguna manera porque eso te ayudaba a confrontar que joder que tú tenías un ímpete una fuerza pero bueno seguías creyendo en ello ¿no? entonces bueno la verdad es que no ha sido fácil tío ya cumplido 52 años la semana pasada y son casi 30 años en el oficio currelando y muchos y todavía sin terminar de construir lo que queremos hacer en el Chaurres ¿no? pero bueno así se pasa la vida indudablemente bueno desde luego 30 años creo que no has perdido el tiempo para nada porque bueno aquí varias preguntas te lo hace todo en uno porque bueno hay dos o tres preguntas que van en la misma dirección porque es que además de todo lo que hemos hablado del Chaurres Tradición del portal pues está también el cuartito Tapas Vano a casa donde Luna la dirección gastronómica del hotel del hotel de la bodega de Marqués de Riscal ahora coges también el Expo Hotel del Hermitage allí en Andorra ¿cómo se gestiona todo esto? el equipo me imagino que para ti será muy importante y también preguntan si tienes también pensado tienes más cosas en mente o sea hay más proyectos por ahí bueno madre mía ¿cómo se hace? a mí eso me pregunto yo lo primero trabajando muchísimo a mí yo tengo la inmensa suerte que me gusta mucho lo que hago y disfruto no no nuestra casa ha ido creciendo paulatinamente intentando dar respuesta intentando llenar nichos de negocio todo surge de una manera casual y de verdad lo digo no premeditada el cuartito lo primero que hicimos fue el portal que el portal sí que quería responder a la inquietud de poner en práctica lo que había aprendido en aquella red en Arzá en el Bulli en Colarumbe en Zaracaín los digo porque no quiero dejar de nombrar a ninguno Currito y otros muchos sitios que he tenido la suerte de trabajar con grandes chefs y tú quieres con esa necesidad casi que sale de dentro el cuartito que antes se llamaba el Comilón le cambiamos el nombre es un espacio que estaba al lado de casa y un espacio que teníamos como un almacén para guardar mesas y sillas y en un momento que había un en el año 2000 el cambio de milenio cambio de siglo Escaray estaba creciendo mucho turísticamente y se veía un turismo más de bueno más casual más que venía al campo más que que quizás a Chaurrell le sonaba como algo más inaccesible porque ya venía arrastrando un nombre y un prestigio y nos pareció que que por qué no hacer ahí un negocio un poquito más más casual un bistró un restaurante yo pensaba más en un bistró aunque luego apareció el palabra ese gastro bar y todo este rollo y le llamamos el comilón luego le hemos cambiado el nombre del cuartito es un restaurante de muy sencillo de un ticket medio de 22 euros ya se abrió en 2001 con lo cual tiene 18 años no 19 años ya cumplidos y va fenomenal lo abrimos solo a fines de semana y y luego con la última con la primera reforma que hicimos en el Chaurrell que fue justo en 2007 2008 bueno pues a medida que íbamos avanzando sumando estrellas Michelin el hotel Sima rebozando el negocio se iba teniendo como una hora de inaccesibilidad y entonces en lo que es la parte de la cafetería decidimos abrir la cafetería con un gran portón de lado a lado es una puerta de 7 metros que de alguna mente saca la cafetería a la calle porque ahora la parte que hay delante digamos la parte de la izquierda que se ve el porche como más más ancho que solamente hay dos pies ahora hay un gran ventanal que sale a la calle y delante hay un jardín muy bonito con tres sombrillas frente a una iglesia románica del siglo XIII románica gótica principios del gótico una pasada iglesia increíble monumento nacional y entonces nos parecía que ese espacio tenía que salir eso nos ha permitido también dentro del hotel abrir el hotel a la calle y a medida que íbamos ganando prestigio estrellas Michelin entrar en Rélez Chateau pues ese espacio abierto da esa sensación de accesibilidad y que todo el mundo entre y puede entrar entonces bueno es como ir dando respuestas posteriormente abrimos un espacio que se llama La Arboleda del Sur a tres años para hacer eventos y bueno y paralelamente han ido llegando cosas en el año 2004 llegó la posibilidad de asesorar la bodega Marqués de Riscal en El Ciego hecha por Frangueri bueno es un edificio increíble un espacio alucinante y ahí llevo pues también ya 13 años no sé en el 2006 que se inauguró pues son muchos años 14 años ya una barbaridad y tenemos una estrella Michelin ha habido siempre un equipazo desde luego sin equipo no haces nada y desde el año pasado el Sport Hotel Hermitage que antes lo asesaba Nando Nando Yuvan Nando lo deja nos pasan el testigo hemos hecho una primera temporada magnífica allí creo que hemos tenido mucha suerte porque la pandemia se ha manifestado justo prácticamente al terminar la temporada mediados de marzo en Andorra ha sido un poquito una semana después con lo cual prácticamente la temporada de esquí estaba terminada sino una gran temporada de esquí en Andorra y estoy súper contento del trabajo que se ha hecho allí y espero que esto pase y poder continuar allí tengo a un chef maravilloso Jordi en Riscal tengo a otra chef increíble que sí y luego tengo un proyecto en Logroño que se llama Tón de Luna que es un restaurante hecho con mi mujer y un restaurante de piquet medio cuando hacemos cena tradicional en el centro de Logroño bueno pues sí la verdad que muchas cosas muchas cosas un lío todo un lío un lío un lío y cómo se lleva ahora en esta situación lógicamente centrarte en mantener todo esto ¿no? Evidentemente bueno pues hay lo primero de todo intentar solventar la situación de tus propios trabajadores hay la resolución la aparición de la herramienta del ERTE pues no cabe duda que es una herramienta que nos permite solventar esa situación ¿qué pasa? bueno pues que nuestros negocios por el nivel de millón que hay el nivel de crecimiento en el que estamos ahora como te he dicho antes soportan una deuda tremenda a mí me hubiera gustado decir no tenemos esa deuda pero bueno nos quedaban como cinco añitos para superar esta situación de endeudamiento y esto ha llegado cuando ha llegado si no hubiéramos tenido esa situación de endeudamiento hubiéramos tenido un gran inversor pues probablemente pudiéramos haber aguantado un tiempo pero tampoco hubiera sido lo adecuado haber aguantado esta situación de no productividad con recursos propios en una plantilla de 45 o 50 trabajadores eso acaba con cualquiera en cuatro días ¿no? entonces la herramienta del ERTE es vital creo que se tiene que disponer que se tiene que disponer la flexibilidad del ERTE para que por lo menos este primer proceso hasta que aparezca la vacuna lamentablemente no se van a poder incorporar todos los trabajadores y probablemente nosotros no tengamos no podamos abrir todos los diferentes nichos de negocio que tenemos sino que ir haciendo una apertura paulatina echarlo en tradición posteriormente el hotel posteriormente el portal porque el conjunto de los tres genera una oferta una oferta muy atractiva para nuestro público de hotel poder comer en el portal cenar en el tradición el tapas bar y luego probablemente cuartito es un negocio más pequeño en cuanto a capacidad que probablemente sus números son muy muy justitos y si se reduce la capacidad al 50% difícilmente podamos abrirlo habrá que reubicar y la arboleda del sur es un espacio de naturaleza a la salida del pueblo que puede darnos mucho juego para otro tipo de experimentos que estamos tratando ahora mismo de desarrollar un trabajo de menú del día y reubicar aparte la plantilla en la arboleda pero claro sería cuando se escara y los meses de verano un poco más y siempre jugándotela para ver cuál es la verdadera respuesta en esta situación porque cuando me dijo antes el mayor miedo que da es asumir compromisos con tu con tu con tu con tu personal y generar un agujero mayor a mí me gustaría ser capaz de reunir los recursos suficientes para terminar la parte de la obra que tenemos en el chau sería capaz de tengo 52 años y si ahora mismo estamos en un grado de endeudamiento que ya teníamos la deuda en un 65 60% más o menos pues si hay que retroceder 5 años se retrocede si ese es el problema no hay ningún problema yo pensaba amortizar en una fecha pues retrocedemos como si hay que retroceder 20 yo qué sé pues habrá que no hay otra ¿no? Bueno esto es enlazo un poquito con otra pregunta que tienen aquí de los oyentes que comentan ¿qué estás haciendo actualmente con los empleados en estos momentos de paro? ¿hablan muchos con ellos? ¿tenéis algún protocolo de motivación? Bueno pues tenemos tenemos dos whatsapps dos grupos de whatsapp un grupo de whatsapp para los trabajadores de Chavren y un grupo de whatsapp para los trabajadores de Tondeluna con la gente de Marqués de Riscal y con la gente de de Andorra yo hablo con los jefes de cocina porque solamente soy un asesor y aunque mantengo contacto con alguno de los chicos intentamos enviarnos un whatsapp como estáis poco más hemos tenido tenemos un contacto directo con nuestros trabajadores directos a través de whatsapp que es la mejor herramienta y ahora me gustaría compartir con ellos que ya estoy compartiendo con vosotros un poco la estrategia que tenemos pero el problema que tenemos para poder transmitir certezas que a mí me gusta transmitir certezas es que tampoco la administración nos está transmitiendo ninguna certeza entonces si la administración no me transmite ninguna certeza ¿cómo se las puedo transmitir yo a mis trabajadores? a mí me encantaría creo que el ERTE el ERTE todavía no se lo han pagado a los trabajadores esto es una auténtica barbaridad y y me gustaría creo que solo les pagan el 70% del sueldo a mí me gustaría tener recursos suficientes para pagar ese 30% que falta pero lamentablemente no podemos es imposible es imposible porque ha habido cualquiera que tiene un negocio sabe perfectamente que la liquidez de caja es vital y que si vienes de pasar los meses duros del año como son noviembre diciembre enero febrero y que cuando va a empezar a coger aire la cosa se para pues si ya vienes de 5 meses de 3-4 meses malos y la cosa se para pues no te quiero ni decir cómo está la situación es fatal entonces y los gastos de proveedores van llegando porque tú normalmente las facturas se pagan a 30 días con lo cual están entrando las facturas han entrado las facturas de febrero enero en los meses anteriores y ahora están entrando las facturas de marzo más todavía no hay una directiva estás pidiendo créditos a los bancos con lo cual no se te ocurre de ninguna manera plantearles un aplazamiento de pagos de créditos porque sería lo más razonable nosotros en Tondeluna en el negocio que tenemos en Logón tenemos un alquiler y tenemos un casero tremendamente generoso con el que hemos podido llegar a un acuerdo desde el principio para que haya un aplazamiento e incluso una rebaja del alquiler bueno pues trabajando en muchos frentes me imagino que como todos los compañeros propietarios de locales intentando sostenerla y enmendarla que se dice el refrán ¿no? y intentando vislumbrar un futuro que se en cuanto a qué medidas de protección tenemos un pequeño gabinete con 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 que trabaja conmigo y mi sobrino Gonzalo que me están nos mandando protocolos de Japón intentando vislumbrar a través de asociaciones cuáles van a ser las herramientas que va a haber que poner en marcha cuando esto se abra para transmitir seguridad que si termómetros de temperatura o sea que yo creo que trabajando en esa línea de futuro intentando sostener económicamente la empresa como se puede intentando mantener el diálogo porque lo que da mucho miedo es que pues perder gente perder trabajadores también ¿no? porque al final los trabajadores son los que los que los que dan carácter a tu casa ¿no? y no quiero que se me vaya ninguno indudablemente también comentan aquí que nos hablen un poco del Festival Mama que comenta que fue increíble que si puede desarrollar un par de minutos la repercusión que tuvo y quién participó bueno pues la comunidad invitada fue Andalucía así que fue fantástico el Festival Mama fue una una iniciativa que que surge a raíz del fallecimiento de nuestra madre y bueno y a lo largo de pensar que nos aparecía hacerle un pequeño homenaje o establecer algo que de alguna manera la recordara y bueno había muchas fórmulas ¿no? como la típica cena de recuerdos la típica historia y bueno y nos parece bueno pues ya sabes por una madre todo el mundo se bate el cobre y nos parecía que hacer un festival gastronómico que de alguna manera reivindicara la figura de las de las madres de las mamas ¿no? de esas mujeres cocineras que este país ha sido un país de mujeres cocineras que muchísimos tenemos en nuestra memoria la imagen de la señora cocinera de la casa del restaurante de la quina de la ciudad del pueblo ha sido un país de guisanderas en el que los hombres hemos llegado un poco más tarde y poco reivindicar su figura y rendirles un homenaje me parecía muy bonito a partir de ahí nos pareció que la fórmula tenía que ser una fórmula bienal poder hacerlo cada dos años y cada año invitar a una comunidad autónoma e invitamos a Andalucía porque nos parece que el primer año queríamos pegar duro y fuerte tengo grandísimos amigos cocineros y cocineras en Andalucía y poder traerles a todos hasta nuestro pueblo organizamos un festival precioso con un mercado de artesanos en el cual primero se homenaje a la cocina tradicional y se homenaje a la mujer homenaje a Andalucía el acercamiento de la Rioja y de los sus visitantes a la cultura hicimos un ronqueo de un atún en la plaza del pueblo y luego el tema de la artesanía lo local los productos pequeños productores artesanos y recuperar un poco la esencia de lo que eran los mercados el mercado de la verdura en la plaza la verdad es que fue un currazo impresionante que afortunadamente este año no pensábamos hacer lo tenemos pensado para el año que viene si Dios quiere la comunidad invitada será Valencia y la comunidad valenciana yo ya vislumbro un desfile de moros y cristianos por la plaza de mi pueblo y vislumbro una gran paella gigante en el kiosco o donde fuera y eso es el subconsciente que tienes en tu cabeza y espero que bueno que pueda haber apoyos que seamos capaces de reunir la pasta que cuesta hacer una cosa de estas pero también entenderé que puede perfectamente no ser posible porque en este momento me parece que la que viene va a ser muy dura y que los recursos habrá que ponerlos en las cosas que verdaderamente importan y esto no se deja de ser una cosa de óxido bueno seamos positivos o para que para entonces esté todo bastante bastante arreglado sí aquí comentan también que si crees que es mejor abrir al 50% como va a ser o quedarse cerrados él hace una aclaración el oyente dice nos mata abrir con tan poca facturación estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo ese es ese sí claro evidentemente si tú abres y lo que decíamos antes abres al 50% de tu facturación encima con el nivel de poca confianza que creo que por otra parte va a ser absolutamente lógico que va a haber en ese primer momento y como dicen al principio tenemos que asumir el 100% de la plantilla pues blanco y en botella o sea tenemos un desequilibrio en las cuentas total unido al endeudamiento que estamos soportando ahora todos mediante Icos pues puede ser la puntilla entonces habrá que hacer números yo creo que hay que empezar de una manera muy prudente con aquel negocio que tú ves que va respondiendo y desde luego no se aspira a ganar dinero pero sí que por lo menos las cuentas salgan equilibradas que tú puedas aguantar aquí se trata de resistir entonces yo desde luego mi estrategia particular es empezar de momento solo con el chowron tradición que es un poco el buque insignia y volver a hacernos pequeños volver a empezar con el negocio que tenían mis abuelos mis padres que era un restaurante pequeñito y empezar con las habitaciones muy despacito muy poquito a poco las habitaciones requieren muy pocos recursos humanos en el momento en que tú ya has abierto el restaurante que es lo que más recursos depara entonces abrir el hotel pues es las chicas de recepción y un par de limpiadoras no es más entonces yo espero que la gente viaje a los hoteles y luego pues en la medida de lo posible que vayamos viendo vemos la posibilidad de abrir el portal que es nuestro restaurante gastronómico que tiene siete mesas que nosotros ya hicimos una reforma muy importante en el gastronómico y estábamos consiguiendo tener un gastronómico con dos estrellas rentable y a un precio un ticket medio que no es bajo pero que tampoco es alto o sea porque con siete mesas los recursos humanos eran constantes con dos camareros y mi hermano haciendo de sommelier prácticamente la plantilla de sala estaba hecha y una chica que cogíamos los fines de semana como apoyo para dar un mejor servicio las propias hostes del hotel acompañan recepcionistas al cliente a la sala y en cocina tenemos las cocinas juntas tanto de Chaurin Tradición como del portal de Chaurin con lo cual lo que son es partidas y algunas partidas tienen platos del portal y platos de Chaurin nuestra estrategia ahí pasa también por revisar la oferta reducir la oferta en la medida de lo posible porque no vamos a poder tener probablemente dos menús degustación y carta igual hay que tener un menú degustación nada más porque la contención en los recursos humanos creo que es la clave de todo es la clave de todo y hacer más que nunca escandallos y valorar muy bien lo que damos no podemos vender por debajo de coste eso es eso es un suicidio total y ojito y mucho cuidado con las ofertas que ese no es el camino yo creo que se trata de encontrar el valor dar el valor añadido a nuestras casas a nuestras casas para que el cliente pague lo que realmente valen las cosas y además hay una baza que juega a nuestro favor está la gente cocinando en casa y la gente sabe lo que cuesta ahora saben lo que cuesta cocer unos espárragos que estén ricos le va a hacer una buena tarta hacer una menestra de verdura que hicimos ayer en nuestros directos en Instagram la gente está valorando lo que es cocinar lo que es hacer pan todo el mundo está haciendo pan y yo creo que es el trabajo de los restaurantes creo que se está poniendo en valor solo en casa el lujo es que es que te sirvan no tener que fregar los platos no tener que fregar lo que manchas el lujo que es que te sirvan creo que se está poniendo en valor como nunca se había puesto porque todos llegaban me parece muy caro el restaurante usted sabe lo que es lidiar con 10 nóminas y pagar 10 nóminas todos los meses más el alquiler más los gastos de terraza más los impuestos nuestros negocios son negocios con una rentabilidad media baja de verdad que sí nos dan para tener un sueldo para comprarte un coche bueno a plazos y poco más esto es así indudablemente indudablemente y yo creo que puede ser ya la última pregunta porque ya estamos ya acabando hay una pregunta que es sobre el producto que prácticamente pues sobre todo en estos últimos tiempos digamos que es el eje de toda restauración y la pregunta es producto cocina o cocina producto que es más importante para ti utilizar el producto para hacer tu cocina o utilizar tu cocina para manejar el producto hay una cosa es que sin buen producto no hay buena cocina no se puede hacer magia y yo no creo en los magos yo creo que hay que tener siempre buen producto siempre y luego buena cocina porque una mala cocina es capaz de estropear el mejor producto yo creo que hay que comprar buen producto siempre en eso creo que reside una honestidad para poder trabajar con buen producto siempre va a salir algo bueno también puede salir algo malo y bueno romper una lanza yo creo que mira desde la asociación de la que formo parte Eurotoques está haciendo un gran trabajo muy sensato muy sereno muy prudente ahora mismo defendiendo a los artesanos a los productores que eso lo trabaja no solo nuestros trabajadores porque también tenemos otros trabajadores en el campo que es la gente que nos cultiva las verduras la gente del mar también trabaja para nosotros y esta gente están dejándose la piel y en muchos casos no están vendiendo nada porque su mercado potencial éramos nosotros así que si acabamos mandándoles un abrazo a todos ellos a la gente que fabrica cerveza también para la hostelería y toda esta gente que están detrás nuestro pues tampoco lo están pasando bien entonces bueno ojalá pronto tengamos más certezas que incertidumbres y podamos mirar al futuro con otra mirada indudablemente pues sí pues son muchos empleos indirectos lo que crea la hostelería y el turismo aquí en España otra cosita era bueno comentaste hace poco en una entrevista en 7 Caniles planteaste un poco la figura del cocinero como estaba últimamente puesta y tal ¿crees que esa figura ahora mismo es importante para liderar por ejemplo la situación que tenemos ahora mismo o crees que esa figura ahora mismo podríamos aprovecharla para digamos ayudar un poco en la situación que tenemos ahora mismo bueno yo a ver vamos lo que fíjate el cocinero la verdad es que tiene una gran proyección mediática pero afortunadamente esta crisis nos está poniendo en nuestro sitio aquí los importantes son los médicos y los sanitarios y los bomberos y los militares y los policías y la gente que está cuidando de nosotros esa es la gente verdaderamente importante los cocineros pues somos entretenimiento gente que nos dedicamos a dar placer y creo que eso nos había otorgado un papel excesivo y creo que intentar tener un papel excesivo en esta crisis sería también muy poco ético y de muy poca moral yo creo que tenemos que ocupar el sitio que nos corresponde me consta que hay muchísimos compañeros que están abriendo sus cocinas y cocinando y elaborando raciones para Cruz Roja no vamos a nombrar que a ninguno pero en Andalucía hay varios compañeros que están dando un ejemplo tremendo en Madrid también yo creo que decir que nosotros lo hemos intentado en La Rioja pero afortunadamente en La Rioja la situación en ese sentido está muy controlada por el Banco de Alimentos la cocina económica y no ha hecho falta que abriéramos nuestras cocinas y en la mayoría posible yo como nosotros otros muchos cocineros lo que estamos intentando es pues dar cocina a través de nuestras redes sociales y que la gente da recetas compartir nuestro conocimiento y entretener un poco que es lo único que podemos hacer igual que los cantantes están cantando en directo yo creo que no y no se me ocurre que más que no es poco porque a mí me da un curro preparar los directos en Instagram todas las tardes que no te puedes imaginar entonces saber el papel que nos ocupa nos toca ocupar en cada momento es clave y en este momento creo que tenemos prudencia y poner el foco en lo que verdaderamente importa que como he dicho es esta crisis sanitaria nada pues el tiempo no da para mucho más porque ya incluso no hemos pasado de la hora pues muchísimas gracias Francia ha sido todo un placer yo creo que hemos aprendido muchísimo y que nos ha nos ha leccionado sobre todo una lección de vida no solamente tuya sino de toda tu familia y que bueno yo creo que hemos cogido todo buena nota todo buena nota porque un ejemplo de cómo sobrevivir ojalá ojalá podamos volver a conectarnos cuando pase esto y decir oye que estamos bien pero bueno vamos a ver totalmente y nada y a lo demás pues deciros que os esperamos mañana que mañana tenemos a Iván Ortiz que es regional sales de Andalucía de SIH y bueno que nos va a hablar sobre la cultura y equipo de café nada muchísimas gracias y un abrazo Francis un abrazo a vosotros y encantado un placer mucha suerte a todos hasta luego igualmente gracias